Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Legados en Ju. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Sabitar Surfer. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 27 El Bosque de la Muerte Konoha ¿Bosque de la Muerte entrada? Zabu Zanomochi no era una persona amable. Demonios el mismo se consideraba un demonio en la tierra traído a este mundo para desencadenar todo el caos posible. Sin embargo admitiría ciertos puntos de importancia que en verdad son más importantes al menos para el de admitir porque no estaba seguro de que otras personas lo vieran de la misma manera. No es que le importase mucho. El primero. Yagura fue su amigo. El recordaba perfectamente su tiempo en las calles de Kiri. No era amable. No era bonito. No era sencillo. Era matar o morir y sinceramente no quería morir. Conoció a Yagura cuando le habían colocado recientemente el Sandy. El niño fue criado como si fuera poco más que un arma de destrucción masiva. Más tarde Yagura le diría que de no ser por él lo más seguro es que habría sucumbido a la oscuridad del Biju. Sin embargo a pesar de este detalle. A pesar de todo esto. El hecho es que Yagura era su amigo. Y cuando su amigo fue colocado en un Genjutsu para convertirlo en una bestia sin sentido se cabreó. Coño que si se cabreó. Su amigo Yagura había sido más valioso e importante en su mente que nada. Él era la razón por la que se hizo Ninja. Para protegerlo. Y había fallado. Joder. Había fracasado de lo lindo. Zabuza se sentía como mierda de caballo por no haber podido proteger a su amigo más querido. Y no había nada que desease más que hacer un infierno en la tierra misma de la persona que le había quitado su amigo. Y nada ni nadie podrían detenerlo de su venganza. El segundo punto. Aku Yuki, su hijo. Algunos podrían preguntarse cómo sabía que era su hijo. Cuando comenzó la purga el primer clan en caer fue el Yuki. Eran el clan más fuerte de Kiri. Con sus habilidades sobre el hielo él no tenía ninguna duda de que era una posibilidad y solo una posibilidad que hicieran pedazos a todos sus enemigos. Él había sacado a Shirayuki y la madre de Aku de la aldea y tuvieron una noche de pasión. El resultado fue Aku. Cuando se enteró de lo que casi le había pasado él había acudido a buscarlo para mantenerlo seguro por todos los medios. Había salvado a Aku de las calles. Aku era amable como su madre. Pero al menos sabía que él mataría de ser necesario. Aku podía no ser un monstruo como él pero seguía siendo un luchador claro como el día. Y él se sentía orgulloso de eso. Lo había entrenado. Lo había fortalecido. Lo había preparado. Sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que dicho joven lo superase y él esperaba eso con ansia de todas las cosas. Era el objetivo de la nueva generación superar a la anterior. El tercer punto. Naruto Uzumaki. El niño era alguien que sinceramente quería como aliado. No solo era una persona que lo estaba patrocinando en Konoha sino que además de eso lo había ayudado seriamente. Una de las mayores debilidades de los ninjas de Suiton es que necesitaban un cuerpo de agua para la creación de sus jutsus. Naruto le enseñó a como manipular el hidrógeno y el oxígeno para crear agua. Nunca sería como el niño que podía hacerlo sin esfuerzo. Pero al menos él podía hacerlo. En pocas palabras cuando lo mirabas como él lo había hecho. Cuando lo pensabas como él lo hacía. Cuando lo pensabas de la manera que él lo hacía se daba uno cuenta de que gracias a Naruto él era en camino de ser más fuerte. Naruto le había proporcionado también un sello elemental así como sellos de entrenamiento. Y sinceramente no tenía más formas de darle las gracias a Naruto que de serle útil. Sin embargo a pesar de ser feliz por ello odiaba donde estaba en este mismo momento. Desde que volvió de Uzu donde le habían ayudado seriamente él había tenido que estar en libertad condicional. Para empezar como primera cosa importante y necesaria tenía que enseñar el estilo de la matanza silenciosa a los ninjas de Elite Anbu de Konoha. La matanza silenciosa era un estilo muy apreciado en Kiri lo que lo colocaría muy alto en su lista. Lo que en su mente era magnífico por devolverles la mierda de lo que le habían hecho a su amigo. Sin embargo cuando le pidieron que hiciera esto se sintió molesto. No hay que equivocarse. Sabía por qué lo hacían demonios que mejor manera de enviar un mensaje que con el demonio de la niebla. Él tenía que estar completamente de acuerdo sin embargo eso no quería decir que le tuviera que gustar joder. Era una completa mierda si él tenía que ser honesto al respecto. Sin embargo cuando Naruto se lo pidió no pudo negárselo. El primer equipo en llegar fue nada más y nada menos que el equipo de Gaara. Gaara estaba algo más que decidido a hacer bien este trabajo. Más que nada debido a que tenía la firme intención de hacer una nueva reputación para él. No había que engañarse. Sabía perfectamente que la reputación no cambiaría así como así de ninguna de las maneras. Sin embargo tenía la firme intención de hacerlo de manera tranquila. Temari se había interesado en Naruto. Llámala una mujer de acecho pero ella estaba interesada en el Uzumaki por varios motivos. El principal de todos ellos era que Naruto había demostrado ser un maestro del elemento futón. Como una kunoichi de Suna ella era una maestra de dicho elemento al menos en su forma de ataque primaria en forma de viento agresivo. Sin embargo de lo que ella había podido presenciar Naruto era un maestro diferente. Ella se preguntaba cuáles serían sus habilidades. Kankuro era más simple. Si bien estaba agradecido al Uzumaki por haber hecho lo que había hecho él estaba en esto por otra razón. La principal de ellas era de demostrar claramente las habilidades de Suna. Cada uno de los hermanos representaba uno de los aspectos importantes de Suna por lo que él tenía que hacer una manifestación adecuada de sus habilidades. El siguiente equipo en llegar fue el equipo 9 que estaba allí con Neji. Neji no mentiría en decir que estaba emocionado. Emocionado de demostrar el gran poder del clan Yuga y dejar en claro que los demás clanes eran débiles. Los ancianos del clan le habían encomendado 3 misiones. La prioritaria era la eliminación del equipo número 7 ya que ellos tenían tanto a Luchia como a Luzumaki. Que ellos no pasasen las pruebas de Konoha los marcaría como débiles y no aptos dejando al clan Yuga como superior. Su segunda misión era la eliminación de Inata Yui. Si bien su tío aún quería intentar recuperarla de alguna manera al clan los ancianos la querían ver fuera. Y la última misión era la eliminación de los hermanos Sabaku. Lee estaba más que emocionado con las cosas tal y como eran. Después de que Naruto ayudase a sanar parcialmente sus redes de chakra el ahora podía hacer más cosas como ejercicios más rigurosos o entrenamiento. Nunca sería un maestro de ninjutsu y genjutsu sin embargo ahora podía hacer más cosas y podía activarse ellos cosa que antes él no podía hacer. En su mente esto era estupendo y se moría de ganas de ponerse a prueba con Uzumaki para poder agradecerle adecuadamente. Tenten miraba con impaciencia estas pruebas porque... Quería ponerse a prueba con Uzumaki. Su madre Chunigurashi era una maestra de taijutsu. Ella era una maestra de taijutsu usando el elemento agua dando así a entender ninjutsu. Ella era una mujer muy fuerte y poderosa. Ella era una persona que respetaba y Naruto era otra. Quería desafiarlo para demostrar claramente la superioridad suya por encima de todas las cosas y lo que es más importante demostrar que mujeres como hombres podían ser grandes. Uno por uno los demás equipos llegaron. Algunos emocionados. Otros aburridos. Sin embargo todos estaban observando lo que era un campo de entrenamiento legendario. Todo el mundo sabía del campo de la muerte. Un lugar donde la muerte es una constante. Un lugar donde el único paso en falso podía ser una muerte segura. Ni que decir tiene que todos los genin estaban observando con cautela. Bien. Todos estáis aquí. Esto es bueno en realidad. Porque si llegáis a tardar demasiado tiempo os estaríais perdiendo la sesión informativa de esta prueba. No quiero tener que sonar mal pero creo que tengo que decir que ya habéis descubierto que la información de un ninja es su pan y agua. La información es vital. Por lo que si llegáis a cargarla estáis jodidos. Zabuza se rió cuando se fijó en que los diferentes equipos tragaron de miedo. Bien. Ahora quiero que escuchéis. No me repito. Si alguien es lo bastante idiota como para ser estúpido e ignorar la información que tengo a mano entonces me aseguraré que ese equipo la cague tan a lo grande que jamás vuelvan a sentirse cómodos en la vida. Ya soy claro en todo esto. Zabuza tenía que hacer un esfuerzo por no reírse solo de las miradas de los equipos genin que estaban claramente acojonados. Cállate y danos de una maldita vez la prueba de mierda para que podamos empezar a patear culos de una jodida vez. No hemos venido aquí a disfrutar del clima y tampoco hemos venido a jugar un juego de deportes. Hemos venido a demostrar nuestra valía como ninjas de nuestras aldeas. Kiba habría dicho más palabras pero pronto se asustó cuando un kunai casi lo golpea de lleno solo para darse cuenta de que Zabuza ahora estaba detrás de él. Eres idiota. Un completo idiota si se me tiene que dar la oportunidad de opinar en todo esto. Se supone que los ninjas son astutos, inteligentes y eficientes. Tú no lo eres. Si no fuera porque dos de los genin que están contigo me caen bien habría mandado tu equipo a la puta casa de una vez por todas solo por el descaro que te has atrevido a tener. Esto no es un lugar de placer. Con sus palabras dichas Zabuza dejo en paz a Kiba dejando al niño completamente aterrado. Bien. Como decía antes de ser interrumpido por un niño claramente idiota y sin cerebro creo que debo de comunicaros cierta información clave e importante para vuestra futura supervivencia. Escuchar atentamente. No ser idiotas. Hacedme caso y tal vez y solo tal vez volváis a vuestras madres con vida. Teniendo en cuenta toda la atención que estaban recibiendo de lo que le había pasado a Kiba el podía decir que todos los genin presentes estaban mirando. Esto es el campo de entrenamiento número 44 también conocido como el bosque de la muerte. No voy a decir porque es conocido de esta manera aunque si alguno sabe una puta mierda de la historia de esta aldea sabrá mejor que nadie más de lo que es este lugar. Voy a decirlo con claridad. Si alguno piensa que esto va a ser algún tipo de paseo por el parque quiero que se haga un favor y recoja a sus compañeros y se vaya. Zabuza podía ver que algunos querían desafiarlo pero al menos tuvieron algo de sentido. Bien. Ahora sabiendo esta información quiero que todos penséis adecuadamente en lo siguiente ya que es muy importante. El hecho es que esta tarea no es de supervivencia únicamente. Aquí se pondrá a prueba vuestras habilidades de combate en su máxima expansión. Se permitirá matar y se permitirá hacer actos agresivos insospechados. El caso es que debéis de cazar una cosa. Únicamente una cosa. Esta pareja de pergaminos. Con eso saco de su chaqueta dos pergaminos. Uno que tenía el canjí de cielo y otro el canjí de tierra. Estos dos pergaminos son la clave para superar la prueba. Se dará un pergaminó de un tipo a un equipo y otro a otro equipo el objetivo. Hacerse con los dos pergaminos por todos los medios y posteriormente ir a la torre en el centro de dicho bosque. Los pergaminos son la clave para acceder al santuario. Tenéis cinco días para hacerlo. Si no lo conseguís es vuestro problema y creedme es mejor estar dentro de dicho santuario que fuera. Las bestias que hay por aquí son bastante desagradables. Él ya podía saborear las emociones que salían de los niños. Bien. Hay reglas. Las cosas no se pueden hacer bien sin reglas. La primera regla. Está prohibido abrir de ninguna de las maneras los pergaminos para ver su contenido. Pensar en ello como el material de una misión. Zabuza prácticamente podía ver las quejas de los niños pero no es que le importase mucho. Segunda cosa. Está permitido matar. Seamos francos. La vida es una perra y no podéis pensar que la vida será amable con vosotros. No lo será. La vida puede ser una de las cosas más desagradables jamás conocidas por el hombre. Si de verdad queréis sobrevivir a este infierno tenéis que estar dispuestos a todo. En la vida ninja la crueldad era un factor importante. Tercera cosa. Este recinto es inexpugnable. Es decir que una vez dentro no se puede salir a menos que alguien esté en las propias puertas del recinto el mismo día que la prueba termina. No vamos a enviar equipos para recuperaros. No sois niños a ser mimados. Sois ninjas de vuestras aldeas. Habéis sido elegidos para asegurarse de que demostráis la capacidad de vuestras aldeas. Con eso dicho Zabuza se desvaneció y una mesa apareció. Los equipos se miraron entre sí antes de comenzar a avanzar tranquilamente hasta el puesto donde estaba básicamente la oportunidad que ellos tenían que tomar para convertirse en ninjas futuros. Ninguno de ellos era feliz con el hecho de estar poniendo en exceso sus vidas en peligro pero ellos sentían que tenían una deuda para sus aldeas. Y ellos llevarían a cabo las tareas importantes de sus aldeas. Poff equipo de Kumo. Las órdenes son simples y sencillas. Tenemos que viajar a toda prisa al santuario para de esta manera poder quedar de los primeros. Nuestra misión consiste en sobrevivir hasta la última tarea y punto final. No tenemos que preocuparnos de ninguna otra cosa por lo que no debemos de preocuparnos en los equipos al menos por el momento. Yoruichi no tenía que ser un genio para saber que sus compañeros de equipo no estaban de acuerdo. Habla por ti Yoruichi. Nuestra estancia aquí nos abre una oportunidad de oro. Uzumaki. Ese niño es de un jodido clan de monstruos. Y me da la impresión de que no es de los que son fáciles de vencer sino que se trata de una de estas personas que es muy difícil de vencer. Ki como todo Yotsuki despreciaba y odiaba con pasión a los Uzumaki tanto por lo que pasó durante la segunda gran guerra como lo que pasó durante la tercera. Mira Yoruichi nuestra misión no es solo lo principal de todo. Sino también la de clasificación secundaria. El Yondai me lo considera demasiado de un riesgo para Kumo pensando que es posiblemente una amenaza que puede sin ninguna duda un día ser una amenaza y tratarnos de mala manera. Rai era más tranquilo al respecto. Como una sida ellos sabían perfectamente de la amenaza del clan Uzumaki y no tenían intención de tolerarla. Sin embargo si hacemos lo que estáis diciendo de hacer de ninguna de las maneras saldremos bien parados. Podemos pensar que tenemos todas las oportunidades del mundo pero solo un idiota se confía al respecto de lo que es básicamente un enemigo sin saber lo que este enemigo es capaz de hacer. Había varias razones por las que ella no quería hacerlo. La primera de ellas porque Naruto podía ser la escapatoria que tanto había estado esperando ella para escaparse de las manos de Kumo. Yo lo que creo es que no eres más que una cobarde. Desperdiciaron contigo el poder del Kyuubi. Deberían de haberme lo dado a mi en vez del poder del HB como lo hicieron. Y sinceramente no veo como debemos preocuparnos. Según me he enterado este niño no es más que un ninja mediocre. Las posibilidades de que nuestra misión sea un fracaso son bajas te lo digo yo. Ki estaba seguro de que Yoruichi era una perra sin valor. Sin embargo la mirada de muerte que le dio lo asustó. Ki cálmate. No estamos aquí para tener luchas entre nosotros. Si luchamos y no somos trabajadores de equipo es más un problema que un beneficio. Digo que no seamos estúpidos y nos lancemos a las gargantas del otro porque en territorio hostil necesitamos trabajar de manera conjunta. Y si obtienen nuestros cuerpos es un problema muy serio. ¿Te imaginas lo que podrían obtener esos bastardos de Konoha? Había una sólida razón detrás del para no querer luchar entre ellos. Lo que Rai dice es cierto. El programa médico de Konoha es el mejor de todos. Es decir ellos podrían perfectamente sacar beneficios de nuestros cuerpos que podrían hacer posteriormente más daño a Kumo que a cualquier otra cosa por lo que lo más sensato es ser justos con lo que hay que hacer en vez de pelear entre nosotros. Yoruichi dio gracias a los cielos que Rai era al menos uno de los más sensatos. Da igual lo que pase. Este bosque es una oportunidad de oro. La oportunidad perfecta para eliminar a Uzumaki. Y en vez de hacerlo. En vez de tomar la venganza por lo que sus padres han hecho a Kumo me dices que debemos de esperar. Eso es una gilipollez como la copa de un pino y digo que te ignoremos por completo. Ki habría dicho una palabra más de no ser por el poderoso Ki que salió de Yoruichi. Escúchame y escúchame bien imbécil completo. Pongamos que nosotros vamos. Pongamos que nosotros cazamos a Uzumaki. Pongamos que nosotros lo atacamos que pasa si fallamos. Es cierto que aquí en el bosque de la muerte se ignorarían la mayoría de acciones como esta porque solo es una prueba para ninjas. Es lo más comprensible que pase tal vez. Pero solo un idiota completo pensaría que sería así de simple y sencillo. Ella se estaba cansando de la actitud del imbécil. Pongamos que lo atacamos que pasara. No estoy diciendo que no debamos luchar con él. Pero en este momento carecemos de información de verdad. ¿Piensas que lo que has descubierto de él es verdad? Porque yo no lo creo. Si yo fuera un ninja con un pedigree tan alto que seré un objetivo más tarde o más temprano de todo el puto mundo lo que hago no es presumir de mis habilidades. Ella en serio tenía que cuestionarse el cerebro del hombre. En pocas palabras. Uzumaki no ha hecho de ninguna de las maneras alarde de su fuerza. Las únicas veces que ha luchado en serio. Las únicas veces que lo han forzado a pelear ha mostrado algo de habilidad. Nada más y nada menos. Su poder es un completo desconocido. Un desconocido que puede hacernos daño. Digo que observemos. Aprendamos del y el día de la invasión lo atacamos con todo lo que tenemos. Sin embargo ella lo dudaba. Cuando lo pones de esta forma tengo que decir que lo que ella dice es cierto aquí. No podemos lanzarnos sin un plan y ya viste lo que le pasó a los ninjas de Iwa. Y antes de que menciones que los ninjas de Iwa son todos coños. Lo sé. Lo sé perfectamente. Iwa siempre ha confiado en cantidad sobre habilidad. Pero sería un pobre y completo idiota si yo fuera a lanzarme de cabeza a lo que puedo decirles una trampa jodida. Al final la capacidad de conservación de Rai había triunfado. Los dos sois unos coños. Incluso si él es de verdad más fuerte y poderoso creo que todos estamos olvidando un detalle muy importante. ¿Tenemos el poder de nuestro lado que puede hacer un solo chico contra nosotros? Desde nuestra niñez nos han entrenado con dolor y sufrimiento para ser los más poderosos por lo que perdonadme si pienso que estamos siendo idiotas por no lanzarnos de lleno a esta oportunidad única en la vida. Ki sinceramente no veía ninguna razón para no estar confiados. Puedes decir todo lo que quieras Ki. Pero si por alguna razón actúas de esta manera nos pones a todos en riesgo y jodes totalmente la operación creo que los tres sabemos perfectamente cuál será el precio a pagar. Y con eso dicho Yoruichi sabía perfectamente que había ganado la discusión. Tach. Bien. Lo que tú digas su alteza imperial. De todos modos. Si eso es cierto entonces creo que lo que debemos hacer es de completar esta jodida tarea de mierda lo antes posible para que de forma pongamos un listón de que Kumo es la aldea más poderosa de todas. Él estaba cabreado porque no podría hacer lo que había sido su plan perfecto para hacer daño a Konoha pero podía esperar perfectamente. ¿Pof equipo de Orochimaru? Cucucu tengo que decirlo. Konoha haber conseguido de alguna manera los servicios de nada más y nada menos que el demonio de la niebla es algo que me hace más que curioso al respecto. Es un poco de una cosa que también me molesta. Eso es un ninja muy capaz y he oído que junto a él viaja un joven talentoso del clan Yuki. Lo que daría por poder hincarle el diente a dicho joven. Orochimaru sonrió desde su posición protegida mientras pensaba en sus planes. Estoy más que seguro de que sería una excelente victoria para usted mi señor. Es decir delante de las narices de la gente de Konoha haberles quitado el talento de no solo el clan Uchiha sino también el talento del clan Yuki. Sería una victoria excelente porque no vamos tan bien tras Rena Uchiha. La niña parece tener más potencial que Sasuke por lo que sería una estupidez dejarla. Kabuto miró a su señor interesado en su respuesta. No es posible me temo. Ir tras Rena Uchiha nos vería a los dos condenados al fracaso. La única razón por la que esta invasión tendrá éxito es por la trampa de Danzo. Si fuéramos en contra de sus planes. Si fuéramos en contra de sus ambiciones no dudo que destruiría por completo nuestra operación solo por devolvernos el golpe. Esencia no puede ser un traidor pero tiene la apertura para dejarnos pasar. Si había algo que despreciaba compasión era confiar en otras personas. Ya veo mi señor sin embargo eso no tendría por qué ser así. Marcar a Rena Uchiha no está en contra de su petición. Él solo estaría en contra si nos llevásemos a Rena. Sin embargo si vos le dais vuestra marca no sería ningún tipo de problema y Danzo no podría decir ni comentar nada acerca de ello. Para Kabuto cualquier cosa que hacerle a Danzo que lo joda por completo era una victoria. No conoces a Danzo como yo mi querido alumno. No sabes lo muy rencoroso que puede llegar a ser. Danzo es una de estas personas de actuar de acuerdo a las acciones de otras personas. Si yo fuera a marcar a Rena y llevarme a Sasuke él lo vería claramente como una acción de mi parte por robarle a los dos Uchias. Él no querría eso así que me jodería toda la operación de alguna manera. Si había una persona que podía luchar contra él en el término de mental era ese bastardo. Me molesta mi señor. Rena Uchiha es diferente. No dudo de que Sasuke tiene potencial y no dudo de sus habilidades de combate. Pero Sasuke no es ni una cuarta parte de lo hábil que es Rena. Es un mocoso malcriado que hará las cosas a su manera o lanzará una pataleta. Kabuto había observado detenidamente a Sasuke y su opinión del mocoso no era la mejor. Y esa es una buena razón para no ir tras ella. Si fuera tras ella no tengo dudas de que la superaría. Sin embargo no creo que el sello la hiciera actuar de la misma manera que Sasuke. Ella sabe de sus habilidades, de sus capacidades y sabe que aunque yo puedo ser una ayuda yo no soy un apoyo adecuado. Por no decir que podemos tener otro caso de Itachi Uchiha. Orochimaru tenía más que claro de todas las cosas que ya era bastante un problema Itachi. Ya veo mi señor. Lamento mis palabras. Eran inadecuadas y un comportamiento más bien que demuestra poca capacidad de eficiencia por mi parte. Ahora bien llegamos a la parte de tener que ir tras el bueno de Uzumaki mi señor. ¿Cuál es vuestra opinión del mi señor? Kabuto estaba molesto pero decidió que se vengaría de otra forma matando a la niña. No tienes que disculparte por las decisiones que tomes siempre que sean con una razón. Tu razonamiento es sólido. Sin embargo no lo viste desde mi punto de vista. Sasuke es más maleable, más débil mentalmente y más fácil de jugar. Todo esto gracias a la actitud de la aldea. Él se aprovecharía de las debilidades de Konoha y sacaría el éxito esperado. En cuanto a la misión. Naruto Uzumaki. Danzo lo quiere. Una parte de mi quiere negárselo. El niño es un Uzumaki. Un clan que por sí mismo destruyó e hizo pedazos a sus oponentes. Oponentes de gran alcance y fuerza. Sin embargo el clan Uzumaki perduró a pesar de todas las cosas. No. No me gusta nada la idea de dejarlo en manos de Danzo. La verdad sea dicha la idea de ser jodido no era algo que le gustase. Tal vez mi señor no haya necesidad alguna de lanzarnos a por el niño. De lo que he podido oír y escuchar Iwa ha enviado a uno de sus equipos de asesinato a por él. Parecen más que deseosos de eliminar al niño. No han querido confirmar que es el heredero de Namikaze pero todos los altos mandos lo saben y esperan con ansia su muerte porque piensan que el niño se lo merece. Iwa era llena de idiotas. Iwa. La aldea de la piedra. Los que no cambian sin importar todos los golpes que les des. Han perdido tres guerras. La primera guerra la perdieron porque subestimaron el poder de Konoha que los barrió por completo. No es que después de todo sea imposible de creer. Danzo, Sensei, Kagami Uchiha, Torifuakimichi. Solo con esos ninjas tenías un destructor de ejército garantizado. Y luego apareció Minato habla de Matabéleo. Le gustase admitirlo o no Minato era más peligroso que él. En efecto mi señor. Una aldea de gente débil. Pero que pueden servir a una causa como la nuestra. Es decir podemos usarlos para matar al niño. No seremos nosotros y será Danzo el que salga perdiendo. Él no podrá culparnos que él haya perdido al chico Namikaze si alguien tiene la culpa es la aldea por dejar a un niño como él tan valioso como lo era sin entrenamiento. Esta sería su segunda victoria contra el cabrón que le quitó a su madre. Muy acertado. Y al mismo tiempo hace daño a Danzo. O podrá decirnos que hemos actuado de manera inadecuada porque la verdad no es nuestra culpa. Si él de verdad hubiera estado tan interesado en el niño debería de haberlo recogido antes de todas las cosas. Una ventaja para nosotros. Bien. Asegúrate de que esos ninjas de Iwa van tras Naruto. Pero solo Naruto. No perdería de ninguna de las maneras el Sharingan ahora que estaba tan a tiro de él. No creo que haya que preocuparse. Sasuke querrá ir por su propio camino para luchar contra el máximo número de oponentes en un interés de demostrar su fuerza. Usted ya lo conoce mi señor. Con sus palabras dichas Kabuto se fue. Él se aseguraría de que Uzumaki y la Uchiha murieran. Privaría de Danzo del máximo de cosas posibles por el hecho de él quitarle a su madre. ¿Pof Equipo Suna? Esto es un poco de una cosa estúpida que nos hacen hacer. No tengo nada en contra de Konoha pero creo que debo decir que me esperaba un poco más de ellos de su parte a la hora de hacer unos exámenes. Es decir la primera parte era una puñetera broma con lo de buscar información. Kankuro estaba seguro de que había sido una misión sencilla sin embargo el suspiro de su hermana le dijo que ella no opinaba de la misma manera. No creo que lo entiendes Kankuro. La prueba. La tarea. Era hecha a propósito para ver no solo nuestras capacidades de hacer trampas sino también para comprobar si éramos personas realmente capaces en lo que es el trabajo de equipo de la distribución de información. Konoha siempre ha sido una aldea que favorece el trabajo en equipo. Si tengo que ser completamente honesta creo que la prueba fue para ver si sus equipos podrían trabajar en equipo. Y si ella tenía que decirlo demostraba también que el chico que habían puesto era un tipo que fácilmente estaba en lo que era el trabajo de contraespionaje. El hombre que estaba examinándonos lo sabía. Sabía cada movimiento que hicimos y nuestras capacidades para movernos para poder superar las pruebas. Era claramente sabiendo eso. Pero se te olvidó. Solo se nos penaliza por cada vez que nos pillan. Técnicamente solo lo hicimos una vez. Una vez el abanico de Temari, una vez tu marioneta, una vez mi ojo. El truco de este hombre no era superar la prueba sino comprobar si podíamos engañar de manera eficiente. Y él lo admitiría de lleno que había sido sorprendido. Eso es aterrador. La idea de Konoha contar con una persona así. Me extraña mucho que haya tantos espías en la aldea con una persona tan concentrada y habilidosa para lo que es básicamente el control del espionaje. Kankurou no sabía qué decir al respecto con esta nueva información. Es como es. Nuestro padre ha cometido varios errores. El primero de ellos es la confianza. Donde todas las aldeas intentan alardear de músculo y fuerza Konoha prefiere mantenerlo tranquilo. Ellos hacen alarde de una economía eficiente. De una administración eficiente y además de eso también de claramente un mayor control de sus fuerzas. Si bien son la aldea con más ninjas renegados también es cierto que poseen la mayor fuerza ninja actual. Kumo es la única aldea que puede competir con ellos y es porque poseen dos hinchurikis perfectos. Temari tenía que admirar a Konoha por su habilidad. ¿En serio? Hermana no por sonar mal pero permíteme preguntar ¿qué demonios has visto que te hace pensar que no hay posibilidad alguna de que Kumo compita con Konoha? Es decir tendría que ser o bien una fuerza superior en el mejor de los casos claramente una fuerza capaz de someter y contener claramente a sus mayores armas. Y si él era flanco lo llenaba de emoción. No le gustaba Kumo con su interés tan militarista. Corría el rumor que la única razón por la que Kumo no había tenido una pérdida de ingresos es por el temor de los nobles de caminar y a ser asesinados. Permite decirlo de esta manera. Kumo cuenta con fuerza militar sin embargo ellos tienen un problema. Y ese problema es Uzumaki. Tiene la habilidad para contener hinchurikis. Seré completamente honesta hermano. Cualquier persona lo bastante idiota como para lanzarse contra Konoha con Uzumaki aquí está condenado a la muerte. Y venció a Gaara sin sudar y Gaara es de los más fuertes de Suna y su potencial ahora es ilimitado. ¿Qué te dice eso de él? Si ella era totalmente flanca estaba esperando con ansia por ver lo que pasaría en la invasión. Temar y déjalo. Kankuro voy a ser flanco y directo. Naruto Uzumaki es una de estas personas que no debes desafiar. Es el diferente. Una bestia de otro nivel. Tiene el poder para respaldarlo y una inteligencia monstruosa. Si él fuera desafiado por nuestra aldea entonces solo voy a decir esto. Las consecuencias para la aldea no son muy positivas. Gaara recordaba perfectamente el momento que estuvo en las manos de Naruto en su paisaje mental. Vale. Me queda claro. Konoha tiene una fuerza a ser tenida en cuenta en la forma de un Uzumaki que está más que dispuesto a hacer pedazos a sus enemigos sin llorar y sin lamentarse. Casi sentiría pena por nuestra aldea de no ser porque en vez de negociar han caído en la trampa más estúpida. Kankuro tenía que admitir que las ideas de su padre no le parecían las mejores y él tenía que decir que eran muy estúpidas y llenas de huecos que eran fallas graves a tener en cuenta. Nuestro padre vive bajo una sombra. Esa sombra es de varias caras. Se lo considera el más débil de los Kages. El que tiene el poder de someter a un Bijuu es visto como débil. No lo puede soportar y creo que soy yo quien dice que él lo que más quiere es eliminar esa sombra de su parte. Gaara solo podía decir que su padre era un completo idiota. PFF eso no es lo único. Él quiere ver hundida a Konoha. Él quiere ver a Konoha arder porque... Muy simple cuando lo piensas en realidad. Siente celos. Todas las capacidades. Todas las ventajas. Todas las oportunidades. Él ve caer Konoha como la apertura de una posibilidad más que brillante en su vida de crecer más fuerte y de adquirir nuevos beneficios. Temari tenía más que claro que su padre se merecía lo que se le venía encima. Al menos ha sido lo bastante sensato como para no poner a todas nuestras fuerzas en esto y solo unas unidades que le son fanáticamente leales desde la última guerra lo que es bastante cuando lo piensas. Cada vez pienso más que el bastardo tuvo algo que ver con el intento de asesinato de Pakura y no hay nada que quiero más que verlo retorcerse por sus acciones que es lo que pensáis de todo esto. Kankuro pensaba que la casi desaparición de una de sus kunoichis más fuertes fue un error inmenso que solo demostraba estupidez por parte de su padre. Lo que yo pienso es que nuestro estimado padre ha mordido más de lo que debería de morder y va a atraer la atención malsana sobre nuestra aldea y lo que es más importante sobre nosotros. Como los hijos del cacecaje la gente nos mirará y preguntará si lo que hemos hecho está bien pensado de todas las cosas. Sinceramente digo que hay que discutir una solución con Konoha. Gaara solo pensaba que si su padre quería meterse en más problemas bien con él. ¿Pof equipo sonido? El plan es más que claro. Nuestra misión aquí es hacer el máximo daño posible a los equipos de Konoha. Según nuestras fuentes de inteligencia no son tan hábiles ni poderosos como antaño y nuestras habilidades los tomaran por completo en una sorpresa. La máxima preocupación que debemos tener es esos equipos de élite que Konoha tiene bajo su mando. Do sumido de manera crítica a sus compañeros de equipo. Sí. Nos lo has explicado una docena de veces. Nuestra misión es atacar a los equipos de Konoha. Debemos de hacerles daño. Cazarlos hasta que no quede nada de ellos y luego cumplir con esta tarea. El único equipo que no será cazado es el equipo 7 ya que nuestro señor tiene un interés personal en ese equipo. ¿Quién estaba realmente aburrida? ¿Quién no seas tan condescendiente con Dosu? Hay que recordar que tienes esa tendencia tan magnífica de hacer lo que te da la gana. Nuestras misiones son dadas por el propio olor Orochimaru por lo que hacer una acción que solo sirva para causarle molestia es una cosa que no toleraré. Zaku miró a su compañera de equipo con claro disgusto. No le gustaba. Ella era una viuda negra. Mira tus palabras pequeño niño. Puedes ser un miembro de este equipo y servir a nuestro señor pero tu única aportación es la de un escudo de carne. Lo único que tienes de tu lado son esos tubos que tienes en las manos nada más y nada menos. Kim no soportaba a Zaku por la simple y sencilla razón de que era un fanático. Ya basta. Estamos en una importante misión. Luchar entre nosotros solo es una forma de hacernos daño. Estamos aquí para convertir a Konoha en una broma. No podemos luchar contra todos los equipos pero tienen miembros débiles por lo que perseguiremos a los miembros débiles de dichos equipos. El principal objetivo es el equipo 8 ya que sería la más grande de las burlas. Dos o había veces que se preguntaba si valía la pena todo lo que hacía. Ese es el equipo de la perra Yuga. No. No es Yuga. La niña fue expulsada si no tengo problema en recordar. Ella fue echada de su clan y sobrevivió. No sé cómo ella ha podido crecer debo decir que es un blanco más que eficiente. Además ya la has visto. La mirada fría. No creo que haya nada mejor que romperla. Kim casi podía saborearlo. Estoy con Kim. Es un objetivo más que viable. No son un equipo que pueda competir contra nosotros. Después de todo el chucho y su dueño pueden ser fácilmente sacados de combate por tus habilidades del sonido. Por otro lado yo puedo aplastar con mi aire presurizado a los insectos. Y Kim no tiene ni que acercarse para atacar. Zaku tenía que reconocer que el objetivo era uno bueno y asequible. Sois idiotas. No es que tenga en contra del ataque. Es un buen plan. Y contamos con la habilidad. Sin embargo estáis siendo demasiado convencidos de que el plan tendrá un éxito del 100%. Dosu era molesto con el hecho de que sus compañeros estaban tan confiados y seguros. No somos idiotas. Vale. Voy a admitir que tal vez seamos confiados pero admítelo Dosu. Esta es una tarea simple de hacer. La chica no ha tenido adecuado entrenamiento yuga por lo que carecerá de sus habilidades de combate mortales. Kim no podía ver el problema de Dosu con la chica yuga y fue secundada rápidamente por el propio Zaku. Lo que Kim dice es muy cierto. Mira no tengo nada en contra de tus planes mi buen amigo pero debes de reconocer que lo que Kim dice es muy cierto. Es decir que la niña no ha recibido entrenamiento de su clan. Todos saben que el clan yuga no lucha de otra forma y me extrañaría que ella cambiase su queima de ser. Zaku también sonrió ante la idea de romper a la niña y hacer la suya. Estáis siendo tontos si pensáis que se podrá hacer tal cosa así como así. No voy a negar que podemos haber sufrido pero ella fue expulsada de su clan ¿entendéis lo que eso significa? Posiblemente haya crecido con otras habilidades y capacidades únicas que la hacen más peligrosa y mortal. Dosu no tenía la intención de morir solo por el hecho de que estos compañeros suyos eran completos idiotas incapaces de pensar. Bien bien lo que tú digas campeón señor. Por dios. Estoy más que seguro de que todo esto será un trabajo por el campo. Tenemos las armas secretas de nuestro señor también. Esas drogas que él nos ha dado nos darán un impulso más que decente en caso de necesidad. Kim estaba segura de que entre sus habilidades y las drogas de su señor ellos tenían toda la ventaja de su lado. No pongáis en peligro la misión. No la jodáis. No me importa. Iremos tras el equipo 8 yo me ocuparé del Ninken y su amo. Serán vencidos fácilmente a través de una de mis habilidades de sonido. Quinto te encargarás de Yui. No la luches de manera directa y atácala con tu sembón y las agujas del sonido. De esta forma está garantizado que al menos podrás confrontarla por un tiempo. Y Zaku aplasta al insecto en el primer impacto. No te contengas. Él dio las órdenes y se quedó en silencio. Los otros lo miraron pero asintieron. Puff equipo de Taki. Esta tarea está totalmente en tus manos chica monstruo. Debes de hacer todo en tus manos para que podamos pasar la prueba. Demostraremos claramente la habilidad de Taki por encima de las grandes aldeas. El tiempo de Konoha se ha terminado. Uno de los genin del equipo de Taki miró a Fu con una burla en su rostro pensando con alegría de que pronto el monstruo cumpliría con su última gran actuación. Habla mucho de la habilidad de Taki cuando sus ninjas son tan realmente incompetentes. Sin embargo viendo que eres un chico tan minúsculo en realidad es más que comprensible. Ella despreciaba a sus guardias. Eran Chunin metidos de encubierto en los exámenes para vigilarla. No nos hables como si pensases que tienes una sola oportunidad con nosotros. Sirves a Taki y Taki ha decidido que servirás como la herramienta para hacernos ver más fuertes y poderosos. El segundo guardia habría dicho una palabra más cuando se quedó en silencio. El otro guardia también se quedó en ese mismo momento en silencio y cuando ella se giró se encontró con Naruto. Tengo que decir que si esto es lo mejor que tiene Taki siento pena y dolor. Nuestros planes van avanzando con éxito de lo que puedo decir. Ya tengo preparado el nuevo sello para asegurarme de que no te conviertes en una bomba humana. Supongo que será divertido ver las caras de Taki cuando se den cuenta de lo que han perdido. Naruto sonrió a la kunoichi que le dedicó una sonrisa sedienta de sangre. No es que tengas culpa. Taki es solo una aldea menor. Son incompetentes y han perdido gran cantidad de su habilidad. Su confianza en las herramientas que tienen es lo que los ha convertido en un grupo predecible y debil. Solo será cuestión de tiempo antes de que Taki se hunda en la miseria. Ella era vengativa y tenía la intención de asegurarse de que los cabrones que le habían hecho daño pagasen con sangre. Sí. Supongo que será un evento bastante fascinante de ver. Espero que estés lista. Este bosque es una prueba dura. Habría recomendado dejar muertos a tus cuidadores allí. Sin embargo si queremos que la gente piense que el plan sigue como ellos quieren debemos dejar que las cosas vayan como van. Sinceramente no quería nada más que proteger a su amiga sin embargo ella solo sonrió hacia el divertida. No hay mayor placer en mi persona que vengarme de la gente que piensa que de alguna de las maneras puede decirme cómo vivir mi vida. Saber que ellos no podrán hacer nada para impedir mi camino es placentero. La venganza era como un buen vino al menos en su mente. Eres una mujer rencorosa y brutal. Una buena mujer si tengo que ser sincero. De todos modos creo que es mejor que nos preparemos para lo que viene. Un consejo. Ir a por los equipos de Kusa. Son los más débiles de lo que he podido aprender. La mejor manera de ganar era siempre apuntar a los blancos más fáciles. Qué tierno. Casi parece que te preocupas por mí. ¿Es esta la forma de ser del Hinchuriki más fuerte? ¿Preocupándose por su propia familia? Debo decir que es algo de ver muy bonito. Ojalá pudiera enmarcarlo. Fu se rió de la mirada que Naruto le estaba dando. No me preocupo por ti solo por ser una Hinchuriki Fu. Eres una persona que ha tenido una mano muy mala en la vida y te mereces una recompensa por ello. Un poco por así decirlo de una oportunidad en la vida. Naruto era un firme creyente en ayudar a las personas que lo merecían. Él pensaba que Fu merecía ayuda por lo que estaba más que dispuesto a ayudarla. Y gracias Naruto. Eres una gran persona. No solo eres un gran ninja a pesar de lo que muchos digan sino también una persona más que justa. Confiaré en ti. Y me apoyaré en ti. Sin embargo tengo una información para ti que es muy vital. Se me olvidó decírtelo en nuestro primer encuentro. Fu siempre estaría agradecida de que Naruto era una gran persona. No me tienes que dar las gracias. De todos modos supongo que si tienes una información vital debe de ser algo realmente importante por lo que por favor comenta. Naruto miro a la mujer joven y podía decir sin ninguna duda de que ella estaba más que encantada. Uno de los equipos de Kusa ha traído consigo una persona muy importante. Una Uzumaki. No sé cómo tenían en sus manos una Uzumaki. Lo único que tengo claro es que ellos la usarán para estos exámenes como... Eso no lo sé. Pero al parecer Kusa se ha estado jactando de ella. Ella sabía que decir esto era malo. Lo sabía cuando sintió la ira del Naruto y era solo un clon. Ya veo. Fui muchas gracias. Me has dado una gran ayuda. Cuando terminen con esta prueba me aseguraré de pagarte como sea demonios. Con sus palabras dichas el clon se desvaneció dejando saber su información al original. Equipo POPF8. Sinceramente Kiba debo de empezar a pensar que tu vida es una hiena de una persona incapaz de pensar quién se mete con la cabeza de un examen como lo es este examen. No hay lógica detrás de tus acciones. Shinomiro a su compañero de equipo con una mirada que habría congelado el mar mismo. Oye solo porque ese imbécil sea un honin no es nada. Me trato como una mierda y no podía tolerarlo ok. Pero mira el caso es que esta prueba no tiene pinta de ser una tan dura. Kiba se habría burlado aún más de la prueba de no ser por la mirada mortal que le dio Inata. Solo porque somos un equipo de rastreadores Kiba no quiere que tenemos una ventaja en todo esto. Solo un idiota sin cerebro pensaría que en uno de los terrenos más complicados conocidos tendremos una ventaja. Inata miró con una mirada helada patentada de su madre adoptiva que habría hecho orgullosa a la mujer. Estoy de acuerdo con Inata. Es lógico. Es cierto que somos un equipo de rastreo. Pero de todos nosotros la única persona que puede ver y sentir es Inata. Soy excelente para perseguir si he colocado un insecto previamente y puedo establecer trampas con mis insectos pero no soy tan idiota de pensar en que podré encontrar algo aquí. El ambiente está demasiado saturado. Shinomiro a su compañero de equipo con una mirada mortal. Es cierto. Este lugar. Tiene una saturación de chakra inmensa. Solo un sensor altamente capacitado y entrenado podría ser capaz de encontrar algo aquí. No quiero ofenderte Kiba. Pero has pensado demasiado rápido en que esto será un paseo de niños por el bosque. Inata no tenía la mejor de las opiniones en Kiba en ese momento. En pocas palabras que lo que hemos intentado hacer era una mierda completa. Joder si lo llego a saber no hablo. Sin embargo todavía digo que podemos superar a todo el mundo. Como rastreadores conocemos los terrenos agresivos mejor que nadie. ¿No pensáis lo mismo? Kiba miró a sus compañeros de equipo con una mirada interrogante. Sin embargo ellos solo lo miraron como si fuera un estúpido. Una vez más estás subestimando por completo lo que tenemos delante. Este bosque es conocido como el campo de entrenamiento de supervivencia definitivo por una buena razón. No es un lugar de juego. No es un lugar amable. Es la trampa de la misma muerte. Y tú lo has desafiado. Y Inata había aprendido hace un tiempo que el lugar era así debido a la energía del Kyuubi combinada con el chakra sabio de Asirama. Lógicamente hablando estamos muy mal situados en este caso. Por desgracia sabemos perfectamente que este lugar es una trampa mortal. Una trampa mortal que amenaza con aplastarnos en todo momento. Digo que evitemos las zonas de mayor presencia de chakra. Shino era una persona sensata que sabía perfectamente una trampa mortal cuando la veía y ahora mismo tenía una trampa mortal justo delante de sus narices. Desgraciadamente no es tan simple. No sé si podéis sentirlo. Sin embargo los instintos animales de Kwaitus insectos deberían de decirlo. El lugar está claramente ansioso. Según tengo entendido este lugar es utilizado para poner a prueba a muchos ninjas veteranos. No me extraña. Porque este lugar es mortal porque se siente vivo. Puedo ver todo el chakra ambiental. Una parte de ella lo temía. Mis insectos solo me han hecho saber de la impresionante presencia de poder y energía que hay en la zona nada más. Sin embargo no hablan de agresividad ni tampoco hablan de venganza del bosque. Es casi como si se sintiera en completa paz. Shino no podía entender qué es lo que estaba pasando aquí de todas las cosas. Bueno mis instintos gritan diciéndome que me ande con ojo. A no desafiarlo ni incurrir en su ira. Sin embargo no siento nada más. Bueno siento la sensación de poder. Pero jamás he sentido algo así en mi vida. Kiba no escondería que en secreto estaba feliz de que el bosque no estuviera furioso con él. Entonces lo mejor que podemos hacer es andar con más cuidado del normal. Pasando a otra cosa Hinata ¿Quién crees que debería de ser nuestro blanco? Lógicamente recomendaría los genin de Taki o los genin de Kusa. Kusa es fácil de vencer. Se especializan en venenos mientras que Taki en ninjutsu de agua. Ambos están superados en este terreno. Shino miró a su otro compañero de equipo esperando una respuesta. Pase lo que pase no iremos tras los equipos de Konoha. Sería una estupidez monumental ir tras los nuestros. El equipo de Kumo es una incógnita. El equipo de Iwa da malas vibraciones. El equipo de Oto es una amenaza clara para nosotros y su símbolo de lucha es un indicativo. Y viendo lo que le hizo a Kabuto creo que puedo presumir de ataques sonoros. Hinata no tenía la intención de salir a cazar. Eso es aburrido. Debemos de demostrar nuestra valía como ninjas y si no hacemos lo típico de ir a por nuestros enemigos nos llamaran cobardes. No tengo la intención de ser llamado cobarde. Kiba habría dicho más pero entonces todo el ki de Hinata cayó sobre él. Estás siendo increíblemente estúpido si tengo que ser sincera Kiba. No sé si te has dado cuenta al respecto pero el hecho es que ser un ninja no es un trabajo de mostrar y demostrar. Es un trabajo duro y difícil así como complicado que exige una gran cantidad de trabajo por nuestra parte. Hinata no estaba satisfecha con el chico idiota y lo dejo en silencio con una sola mirada. Poff equipo 9. Esta tarea será una complicación en nuestra contra. Si bien contamos conmigo para rastrear a ninjas no he recibido una formación directa en lo que es rastreo por lo que lo tendremos complicado. Y el bosque está muy saturado con chakra por lo que Nibyakugan no será tan eficiente. Nehimiro molesto. Si él no podía cumplir su misión en el bosque sabía que sería más difícil de hacer. Tal vez estamos cometiendo un error en todo esto. Es decir estamos pensando de lanzarnos sin pensar a un bosque repleto de criaturas peligrosas y mortales que si nos harán pedazos si no nos andamos con ojo por lo que perdóname si pienso que estamos cometiendo un error al confiar únicamente en tus ojos. Tenten no era una chica mansa y la única razón por la que no ponía en su lugar a Neji era porque no quería tener que lidiar con la mierda del clan Yuga. Yo supongo que lo que deberíamos de hacer es avanzar de manera de abanico. Cubrimos una mayor extensión de terreno. Pero en vez de luchar contra oponentes los marcamos y luego contactamos con el resto para iniciar una operación de ataque. Cubrimos más espacio y al mismo tiempo podemos hacer un trabajo más eficiente. Creo que es la mejor que va de hacerlo. Le solo quería luchar pero le había quedado claro que se terminaron los tiempos en que se podía lanzar de cabeza sin pensarlo. No tenemos que hacerlo de esta manera. Con el poder de mis ojos incluso en un ambiente tan saturado de chakra dudo mucho que tengamos cualquier tipo de necesidad para lo que es hacer estas cosas. Además una división de nosotros me parece inadecuado. Si bien su misión de matar a Hinata y Uzumaki era importante no era tan idiota como para pensar que por sí mismo podría contra un equipo completo. Mira Neji no por sonar mal con las habilidades de tu clan ni nada por el estilo pero confiarnos en un poderoso ojo es un error descomunal a cometer que no tengo el más mínimo interés. La confianza en una sola habilidad es la forma más segura de matarnos. Tenten estaba empezando a sospechar de Neji porque quería trabajar de repente en equipo. Josh tenemos que demostrar que nuestro sensei nos ha ayudado a crecer como ninjas y no queremos que solo confiamos en una parte de nuestro equipo. Además tú mismo lo has dicho. Tus ojos están parcialmente cegados por el hecho de que estamos en un lugar lleno de chakra. Le miro a su compañero de equipo sin entender sus razones para actuar como lo hacía. El poder del Byakugan es uno legendario y formidable y lo estáis tratando como si fuera un simple juguete o una muleta. Me siento insultado. Además esto es un ejercicio de supervivencia. Si uno de nosotros cae lo más seguro es que todos caigamos. No. Tenemos que permanecer unidos para poder llevar a cabo esta misión. Neji estaba empezando a cabrearse porque no solo no estaban tomándolo en serio sino que además estaban infravalorando sus ojos. Neji no queremos ofenderte. No queremos sonar mal. Pero el poder del ojo de tu clan por muy bonito que sea no siempre servirá para salvar a las personas de los problemas. Confiar en exceso en las habilidades que tenemos es lo que nos llevaría a una situación peliaguda. Además de eso no estamos hablando de cazar de manera independiente a un equipo sino de buscar, localizar, solicitar ayuda y posteriormente atacar como equipo tenten estaba muy molesta. Casi parecía como si Neji quisiera usarlos. Además Neji no quiero poner más en jaque tus planes y todo pero creo que es un error hacer lo que dices. Si confiamos en tus ojos en todo momento no creceremos en habilidades. Esto es una prueba. Es mortal no lo voy a negar. Pero creo que estás pensando que hay que poner toda la pesa carga sobre tu persona solo por quien eres. Eso es un error. Lee perdió su actitud juguetona para mirar a su compañero de equipo pensando en los problemas en que podía meterlos. Además de que debemos evitar a los equipos de Konoha. Llámame escéptica pero dudo seriamente que sea bien visto por la aldea que un equipo de Konoha se lance contra otro equipo de Konoha. Nos pondría mala publicidad. Ella dudaba seriamente que no hubiera un sistema de seguridad en el campo de entrenamiento para supervisarlos. Pero luego vio a Neji estremecerse. Neji que misión te han dado al respecto de los otros equipos de Konoha? Y no mientas. Vi tu temblor. Estabas prácticamente temblando ante la mención de los demás equipos Genin de Konoha lo que quiere decir en pocas palabras que hay algo al respecto que no nos estás cortando. Tenten miró a su compañero de equipo que le dio una mirada fulminante. Él solo se alejó sin más. Mierda. Si Sensei se entera de que Neji todavía está cargando contra Inata por su disputa de lo que pasó entonces lo más seguro es que lo expulsara del equipo. Solo espero que pase lo que pase no tengamos que lamentar las acciones de Neji. Es muy antijuvenil su tema de comportarse. Lee conocía a su mentor lo bastante bien como para saber que si se enteraba sacudiría a Neji por completo antes de dejarlo en el compuesto Yuga y decir que no se volviera a presentar a su equipo. Es poco lo que podemos hacerle me temo. Neji está completamente obsesionado con su primo. No sé por qué. Inata fue expulsada del clan. Condenada a muerte. Y sin embargo sobrevivió. Pienso que es una actitud completamente idiota de parte de Neji tratar de esta forma a su prima que lo ha tenido que pasar realmente mal. Tenten tenía más que claro que no iba a cargar con las acciones de Neji. Siempre y cuando Neji no nos ponga en problemas digo que lo dejemos ser. Inata y me asusta. La he visto entrenar Tenten. Ella entrena como yo. Se esfuerza, sangra y se maltrata de maneras impresionantes. Si Neji piensa que tiene una oportunidad contra ella sinceramente no estoy de acuerdo y solo pienso que está condenándose a sí mismo a una paliza. Lee solo sentía lástima por su compañero de equipo por estar tan concentrado en la venganza que había olvidado algunas cosas más que importantes. Poff equipo 10. Esta es una tarea problemática. No somos un equipo de búsqueda y destrucción sino uno de infiltración, captura y sabotaje. Estamos en una clara desventaja al respecto de lo que es esta tarea de mierda y si soy sincero preferiría estar haciendo muchas otras cosas que estar haciendo una tarea casi imposible. Shikamaru quería gemir. Desde que supo de la tarea había hecho un examen exhaustivo tratando de comprender y entender al máximo esta y se dio cuenta de que estaban en una completa desventaja. Cálmate Shika. Vale que no es una tarea de ensueño y no parece nada fácil pero demonios deja de preocuparte tanto. Estamos haciendo esta prueba y la vamos a pasar. Si tengo que aplanar todo en nuestro camino lo jare. Sin embargo no te vendas corto. Eres un titiritero de las sombras por lo que no deberías de preocuparte tanto. Shohi había cambiado. Lo que Shohi dice Shika. Deja de ser un estúpido e idiota. Sabes perfectamente que aunque no tenemos ningún rastreador yo puedo ser de ayuda. Es cierto que el lugar es prácticamente como un campo saturado de chakra pero gracias al entrenamiento de sensei podré ser de ayuda por lo que no pienses que es algo imposible de hacer. Y no había cambiado. Ella no veía a su padre como un modelo a seguir gran parte debido a su sensei. Problemático. Solo digo que será más difícil para nosotros. Primero de todo al carecer de un rastreador no podremos tratar de hacer un seguimiento de los equipos enemigos lo que nos coloca en una desventaja. Y segundo solo confiar en una habilidad para poder realizar una tarea me suena a un error completo. Como estratega sabía que la confianza únicamente en una habilidad para conseguir los objetivos era un error estúpido y gigantesco. Deja de dudar en mis habilidades bastardo perezoso. Mira. Sé que soy la única que podrá echar un cable para evitar emboscadas y todo por lo que confía en mí. He entrenado y me he preparado. Sensei dejo bien claro desde el principio que confiar únicamente en una habilidad es un error descomunal a cometer y no tengo la intención de hacerlo. Hino se rió de la mirada dolorosa que su compañero de equipo le dio. Lo que Hino dice es completamente cierto. Es decir no tenemos que ir tras la gente. Solo tenemos que atraerla a una posición en la que podamos tener una ventaja sólida. Es mejor eso que perseguir a la gente. Shoji miró a su buen amigo con una mirada divertida. Lo que decís tiene un efecto muy alto. Sin embargo no creo que nos convenga ir tras ninguno de nuestros compañeros de clase. Inata es astuta e inteligente. Ver a nuestra trampa cuando nosotros tratemos de forzarlos. Naruto por otro lado es un completo enigma y si soy sincero prefiero no jugármela con un claro comodín. El estaba pensando en lo que sabía al respecto de los otros equipos genin y la información a la que llego era clara de que no debía de jugar con ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que ninguno de los equipos de Konoha entre en ello. No me importa el equipo 9 aunque la chica de bollos y el chico de verde parecen amables. Pero el yuga me da malas vibraciones. Ese tipo tiene esa mirada desagradable que parece mirar a todas las personas como si fueran por debajo de él. Shoji era un chico agradable y amable pero no quería tener nada que ver con una persona como lo era Nehiryuga. Desgraciadamente es nuestro compañero de genin y es una figura prominente. Si bien estoy de acuerdo en no sacar a ninguno de nuestros compañeros de aldea estoy muy tentado de enviar a la mierda a ese cretino por el mero hecho de que el tipo es un verdadero bastardo. Hino no era de estas personas de ser sometida de manera alguna por lo que ser mirada como lo hacía Nehiry a todos no era una cosa buena. No haremos nada. Molestar a un ninja capaz de vernos venir es solo una estupidez. Si tenemos que tratar con él lo haremos en otro momento y lo terminaremos. Es un yuga. Es decir que es excelente en combate cuerpo a cuerpo y nada más por lo que no hay que preocuparse tanto. Shikamaru no tenía la intención de poner a sus compañeros de equipo en una mala situación para vencer a un idiota. Sin embargo estoy de acuerdo con que la confianza en los equipos de Konoha debe ser claramente calculada. No tengo nada en contra de nuestros compañeros de clase por lo que los evitaremos. Si tengo que ser honesto debemos centrarnos en los ninjas de Ame y Taki aunque es preocupante ya que Ame usa armas envenenadas en su mayoría. Shikamaru estableció lo que él pensaba era un plan. Bien Shika lo haremos como tú nos dices. Confiamos en ti y en que harás un trabajo más que excepcional en ayudarnos a eliminar la amenaza sin embargo sigue sin gustarme no darle un pedazo de mi mente a ese bastardo yuga. Sasuke sin embargo puede ser un problema. Está obsesionado con demostrar sus habilidades y lo veo siendo más que capaz de atacarnos. Ino sinceramente desconfiaba de Uchiha debido a lo que sabía de él. No creo que haya que preocuparse de Uchiha. Naruto lo tendrá controlado. Todos conocemos muy bien a Naruto y sabemos su forma de ser. Si el Uchiha lo molesta lo dejará inconsciente y luego lo llevará a la torre. Shoji confiaba mucho en Naruto. Naruto lo había ayudado a espaldas de muchos dándoles sutiles consejos de cómo hacerse más fuerte. Aún recordaba cuando era un niño manso y él le dijo sabías palabras. Todos elegimos el camino que queremos llevar y tú Shoji tienes potencial. Abandona tus miedos y lanzate a lo que amas. Abandona tus miedos y protege a tus camaradas. Shoji siempre apreciaría a Naruto. Lo que Shoji dice es más que cierto. Si Uchiha se sale del control Uzumaki lo aplastará. Lo he visto en combate. Lo he visto actuar. Y todos sabemos cómo es él. Naruto no tolerará de ninguna manera que el Uchiha se salga de la línea. Nos concentraremos en la eliminación de un equipo de Ameotaki. Espero que no tengamos una suerte problemática y tengamos un rollo adecuado a la primera. Shikamaru si era sincero quería evitar los problemas. Buff equipo 11. La situación es la siguiente. Somos pocos equipos de Konoha. Además de tener pocos equipos de nuestro lado tenemos muchos enemigos. Por un lado tenemos el equipo de Iwa, por otro lado el de Kumo. Y finalmente tenemos a Kabuto que lo más seguro es que nos atacara por la espalda tratando de eliminarnos ya que el bastardo es un traidor. Rena había hecho un buen estudio de sus enemigos. No tenemos que preocuparnos del equipo de Iwa. Por la mirada que le estaban dando a Naruto soy capaz de apostar a que los muy idiotas van a ir a por él. Si tuviera que apostar y a juzgar por sus amplias reservas de chakra yo diría que esos 3 son Honin del programa de asesinos de Iwa. Ya Kumo no era una censora decente pero era más que capaz. Esto es bueno. Nos quita un equipo como sabemos sin embargo que Kumo nos dejaran en paz. Es decir son conocidos por su interés en líneas de sangre. El número de veces de gente que era de Kumo que vino a por Zabuza solo por mi presencia era inmenso. Aku era un poco interesado en saber la respuesta a eso. Si bien Kumo ha podido venir en busca de líneas de sangre dudo que lo hagan ahora como saldrían de aquí contigo. No hay que. Y aunque podrían tratar de hacerse con una muestra de tu esperma la cruda realidad es que ellos lo más seguro es que no podrían hacerlo ahora. No. Ellos esperaran hasta la parte final. Rena no solo lo dudaba por las molestias sino porque ella sabía del amor e interés por líneas de sangre de Kumo. Eso nos deja el equipo de Kabuto. El bastardo nos ha estado mirando claramente como si pensase que no podríamos captar sus miradas. Ese bastardo también piensa que puede ocultar de alguna manera estas habilidades más grandes. Es casi como si él pensase que es mejor que los demás y que los demás no son más que idiotas. Es un poco molesto si tengo que ser honesta. Yakumo no había tardado demasiado en saber que Kabuto era en realidad un joven disfrazado. Es un problema con el que trataremos en el siguiente momento que tengamos una oportunidad. Kabuto me ha estado mirando también. Es obvio que sabe quién soy. Si la inteligencia que tenemos es cierta y es un traidor es obvio que tratará de fortalecer a su pedido lo máximo posible. Aku estaba preocupado por su amiga que solo miró con una sonrisa sedienta de sangre. Él vendrá a por nosotros. Así que creo que debemos de estar listos. Sugiero un engaño. Él piensa en nosotros como genin con algún entrenamiento especial. En pocas palabras no mucho más de un chunin. Él no espera tres putos honin. Yakumo eres capaz de crear una ilusión así. Rena miró a Yakumo con una mirada de acero y la otra chica pareció pensarlo por un momento. Bueno puedo crear una ilusión de personas que se ven para el arrastre. No es una complicación ni una dificultad. Sin embargo no podremos usar clones. Los clones se rompen de inmediato y al mismo tiempo son fáciles de detectar cualquier engaño. Por no decir que una vez se destruyen también lo hace la ilusión por lo que lo que necesitamos son cuerpos humanos reales. No era difícil de hacer y además con un sello podía anclar la forma física alterada. No creo que vaya a ser un problema muy serio de hacer tal cosa. Es decir estamos en un campo con varios otros equipos. Podemos usar uno de los equipos que nos van a atacar en el futuro como una distracción. Akumo lamentaba usar a personas que habían venido con el interés de matarlos. Supongo que lo que dices es cierto. No hay ningún problema con el uso de unos ninjas que han venido a nuestra aldea para matarnos y de esta forma usarlos como un medio para eliminar una trampa. Ese tipo kabuto es una variante desconocida. No conocemos sus habilidades de combate y por tanto no sabemos lo que puede hacer. Mejor sacrificar a otros genin que a nosotros y a nuestros compañeros. Podía ser frío y todo pero Rena estaba de acuerdo en que ella no quería morir. Poff equipo 7. No te voy a entregar el pergamino Sasuke. Mírame todo lo que quieras. Háblame como quieras. Diablos incluso puedes enfurecerte. No voy a entregar a un niño como tú un pergamino que es una pieza clave en lo que es superar nuestras pruebas aquí dentro por lo que vete olvidándote de ello. Naruto miro aburrido a un Sasuke Uchiha que cada vez parecía más furioso. Y te digo que lo vas a hacer Uzumaki. No voy a confiar nuestra forma de pasar esta prueba a un dobe como tú. Puedes haber sido capaz de numerosas cosas. Puedes haber conseguido más fuerte. Pero yo soy y siempre seré superior por lo que hazte un favor y entrégame ese pergamino antes de que te lo tenga que quitar por la fuerza. Sasuke miro a Naruto con pura furia en sus ojos deseando más que nada hacerle daño a Uzumaki. Puedes seguir en tu mundo de sueños Sasuke. Sin embargo esta no es mi preocupación. No voy a ceder en lo que es básicamente una pieza clave a una persona que he podido llegar a aprender buscar a salir de los problemas por todos los medios. Así que no. Yo llevaré el pergamino. Además con el pergamino sellado en mi ser cuantas son las posibilidades de que alguien pueda hacerse con él. Naruto dio una última mirada a Sasuke. Este trato de parecer aún más fuerte pero se estaba rompiendo. Sasuke no puedes negar que los planes de Naruto son sólidos. Es decir que el mantener seguro ya salvo lo que es el pergamino es mucho mejor. Al tenerlo sellado en su ser nadie puede llegar hasta él por lo que nadie forma es imposible que nadie lo arrebate y lo que es más importante de que perdamos nuestra primera mitad. Sakura podía ver la furia en los ojos de Sasuke. Jun. Como digas. Solo tienes que saber esto Naruto. Un día te pondré en tu lugar y sabrás lo muy equivocado que estás al pensar siquiera que te puedes considerar mi igual. Soy un Uchiha que desciende del mismísimo sabio de los seis caminos mientras que los Uzumaki son descendientes primos por lo que su valor no es ni de lejos ni una sola parte. Con sus palabras dichas Sasuke se alejó. Se está volviendo cada vez más problemático. Creo que tiene que tener algo de inestabilidad mental. Sakura hazte un favor y mantente lo más alejada posible de él. No te acerques emocionalmente a él. Los Uchiha tiene que sufrir una gran crisis emocional para despertar la forma más avanzada del Sharingan. Tal y como lo veo si te acercas demasiado a él terminaras por desgracia convirtiéndote en una víctima de él. Naruto miro a una Sakura que parecía desgarrada por sus palabras. Es nuestro compañero de equipo. Me cuesta creer que está tan mal Naruto. Es decir vale él no es el epítome de lo que es la salud mental debido a lo que le pasó a sus padres y familiares. Pero creo que uno no puede dejar a las personas perdidas en la oscuridad cuando estas personas necesitan claramente ayuda. Sakura sabía que Sasuke podía ser peligroso pero ella no creía que se volviera contra Konoha. Estás muy equivocada Sakura. Sasuke Uchiha solo piensa en Sasuke Uchiha nada más y nada menos. Él cree que es su deber de matar a Itachi por todos los medios y sacrificar a todos en su camino si él piensa que es una excelente fiema de conseguirlo. Naruto sabía que Sasuke con sus nuevos ojos sería lo bastante amenazante. No para él sino para la aldea. Ya sabes lo que dice Kakashi Sensei. Los que rompen las reglas son basura. Pero los que abandonan a sus camaradas no son más que basura. Ten cuidado por el camino que estás yendo Naruto. Puedes convertirte en algo mucho peor de lo que crees. Con sus palabras dicha Sakura se alejó aunque una parte de ella estaba diciendo que Naruto posiblemente tenía razón y que Sasuke era una amenaza. Esa niña es más bien idiota. No voy a decir que los Uchiha son un clan malvado. Pero de los Uchiha solo uno de cada diez resultaba ser un shinobi decente. Y Sasuke no es ese ninja. Es un niño que hasta yo puedo decir que si se le da una oportunidad por muy pequeña que sea os traicionará a todos. Kurama no tenía buenas impresiones del clan pero no era tan idiota como para ser prejuicioso después de haber conocido a Rena e Izumi. Es una niña que no se da cuenta de las amenazas que hay a su alrededor. No es que me importe. La única razón por la que quiero evitar que ese bastardo tenga la versión mejorada del Sharingan es que se una persona idiota cuando lo veo. Pero un aumento de poder que viene con dolor y desequilibrio emocional es una cosa que terminaría por hacerlo un enemigo de todos aquellos que considere una amenaza. Era difícil para Naruto tener miedo de un Sasuke Uchiha cuando sabía perfectamente de las verdades amenazas. La amenaza que él puede ser no sería directa. Ese niño no es ni de lejos un rival para ti. No para aumentar tu ego pero has sido entrenado, enseñado y educado de una forma que solo se hacía en los estados de guerra combatiente lo que te convierte fácilmente en un ninja como ningún otro. Ellos no tendrán ninguna oportunidad contra ti. Sasuke le daba la impresión de lo peor que había sido un Uchiha. Es una posibilidad. Sin embargo si Sasuke se convierte de la manera más remota en traidor lo mataré. Con Izumi y Rena nadie en Konoha puede negarse en lo que es una posible repoblación del clan. Además de que han demostrado ser masanas mentalmente por lo que no serán una amenaza de ningún tipo para mí. Sasuke es mejor que se ande con ojo o su tiempo en la tierra de los vivos se terminará por completo. Naruto no dejaría con vida a una amenaza. Fue en ese momento que llegaron los recuerdos y estableció nuevos planes. Después de todo su familia debía ser salvada. Bueno gente, ese fue el capítulo número 27 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscribanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy. Aquí se despide Shiki Fungin, teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!